Hola que tal amigos de youtube y suscriptores de mi canal Maricel Tejido Crochet En este video vamos a continuar con la segunda parte de hacer la cabeza Que es el cuerpo porque va pegado junto con la cabeza del elefante Bueno pues vamos a continuar tejiendo Les había comentado que no había que cortar el hilo cuando terminamos hasta aquí Hasta la vuelta número 30 Para continuar con el cuerpo Entonces a partir de aquí voy a empezar con la numeración Voy a empezar con la vuelta número 1 que es la parte del cuello Digo del cuerpo Perdón Bueno aquí voy a empezar tejiendo 3 aumentos En esta vuelta que terminamos que es la número 30 Tenemos 24 puntos Ahora voy a hacer 3 aumentos Para que me queden 27 Entonces voy a tejer 7 puntos Y un aumento 7 puntos y un aumento En total me van a caber 3 3 aumentos en esta vuelta Para terminar Con 27 puntos Esta sería la primera vuelta La vuelta número 2 Vamos a tejer los 27 puntos tal cual quedan En la vuelta número 1 Entonces voy a continuar tejiendo Aquí voy a terminar la primera vuelta Y aquí al final voy a terminar con un aumento Entonces la vuelta número 2 Voy a tejer todos los puntos sin hacer aumento Me van a quedar los mismos 27 Entonces voy a continuar tejiendo y ahorita regreso En 3 4 Bueno voy a empezar la vuelta número 3 Aquí también voy a hacer 3 aumentos Ahora voy a tejer 8 puntos 2 2 3 4 5 6 7 8 puntos Y un aumento en el que sigue 1 Y 2 Así voy a continuar toda la vuelta Voy a hacer 3 aumentos En total me van a quedar 30 puntos Aquí he terminado la vuelta número 3 Aquí está el último El tercer aumento de esta vuelta La vuelta número 4 Voy a tejer los 30 puntos Que me quedaron en esta vuelta Que termine la vuelta 3 Entonces voy a terminar esa vuelta En esta no voy a hacer aumentos Esta vuelta La vuelta 4 Se tejen los 30 puntos que quedaron Entonces voy a tejerla Y ahorita regreso Me he terminado la vuelta número 4 Aquí me quedan los mismos 30 puntos De la vuelta anterior Ahora voy a empezar con la vuelta número 5 También voy a hacer 3 aumentos Ahora voy a tejer Ahora voy a tejer 9 puntos Y un aumento 9 puntos Un aumento 9 puntos Y un aumento En total me van a quedar 33 puntos Entonces voy a continuar tejiendo Y ahorita regreso Ya he terminado la vuelta número 5 Ya he terminado la vuelta número 5 Voy a empezar con la vuelta número 6 Y en esta vuelta voy a tejer los 33 puntos Que me quedaron en la vuelta número 5 Ya sin aumento Ya sin aumento Esta vuelta va sin aumento Entonces voy a continuar tejiendo Y ahorita regreso Bueno ya he terminado la vuelta número 6 Sin hacer aumentos Quedaron 33 puntos Ahora la vuelta número 7 Voy a hacer otra vez 3 aumentos Para esto voy a tejer 10 puntos Y un aumento Tejo 10 Y en el punto número 11 Voy a hacer un aumento Entonces voy a tejer 10 puntos Y un aumento 10 puntos Y un aumento En total van a ser 3 aumentos En esta vuelta Aquí me van a quedar 36 puntos Voy a tejerla Y ahorita regreso Ya he terminado la vuelta número 7 Donde tejí 10 puntos Y un aumento 10 puntos Y un aumento Hasta obtener los 36 puntos Porque son 3 aumentos En la vuelta La vuelta número 8 La voy a tejer Con los mismos puntos Que me quedaron O sea los 36 Los voy a tejer Sin hacer aumento En esta vuelta Entonces voy a tejerlos Y ahorita regreso Bueno ahora ya ha terminado La vuelta número 8 Quedaron 36 puntos En la vuelta número 9 Voy a tejer Otra vez 3 aumentos En esta vuelta Entonces voy a tejer Las voy a tejer Sin hacer ningún aumento Es decir los 39 puntos Que me quedaron En la vuelta 9 Los voy a continuar En la vuelta 10 11 y 12 Entonces voy a continuar Tejiendo Y ahorita regreso Bueno ya he terminado Bueno ya he terminado De tejer Esas 3 vueltas Sin hacer aumentos Me quedaron En estas 3 vueltas 39 puntos Ahora voy a hacer Ahora voy a hacer En la vuelta número 13 Voy a hacer 3 disminuciones Entonces voy a tejer 10 puntos Una disminución 10 puntos Una disminución Entonces voy a tejer Este para que me queden En la vuelta número 13 Me van a quedar 36 puntos Voy a tejerla Y ahorita regreso Entonces son 10 puntos Una disminución 10 puntos Una disminución Bueno les voy a mostrar Como hago yo Las disminuciones Ya les había Enseñado Pero no está de más Que les vuelva a mostrar Entonces recuerden Son 10 puntos Una disminución 10 puntos Una disminución Hasta completar Toda la vuelta En total voy a hacer 3 disminuciones Nada más En esta vuelta Para que me queden 36 puntos Entonces voy a terminarla Y ahorita regreso Ya he terminado La vuelta número 14 Ahora es recomendable Empezar a llenar Ya que Ya vamos a Casi a terminar De cerrar De cerrar Esta parte Entonces Es importante Ir rellenando Antes de cerrar Porque luego Es más complicado Rellenar bien Entonces ahorita Voy a rellenar Y enseguida Seguimos Con El cerrado De la parte Del cuerpo Del elefante Bueno ya he terminado La vuelta Número 14 Aquí en esta vuelta Me quedaron 30 puntos Ahora voy a empezar La vuelta Número 15 Voy a tejer 3 puntos Una disminución 3 puntos Una disminución Aquí también voy a disminuir 6 puntos Entonces voy a continuar Tejiendo esta vuelta Que son 3 puntos Una disminución Aquí en esta vuelta Me van a quedar 24 puntos Ya estoy disminuyendo De 6 puntos Entonces voy a tejer Toda la vuelta Y ahorita regreso Ya terminé La vuelta Número 15 Ahora la vuelta 16 La vuelta 16 Voy a hacer Otra vez 6 disminuciones Ahora son 2 puntos Una disminución 2 puntos Una disminución En la vuelta Anterior Me quedaron 24 puntos Ahora en esta Me van a quedar 18 puntos Entonces voy a terminar De tejer la vuelta Recuerden Son 2 puntos Y una disminución 2 puntos Y una disminución No se olviden Suscribanse Compartan Comenten Para que reciban Los videos Más recientes Denle click En la campanita Entonces voy a terminar La vuelta Y ahorita regreso He terminado La vuelta Número 16 Ahora la vuelta 17 Voy a hacer 1 punto 1 punto 1 disminución 1 punto 1 disminución Se me sofa Aquí en esta vuelta Me van a quedar 12 puntos Entonces voy a terminar La vuelta Recuerden Recuerden que es 1 punto 1 disminución 1 punto 1 disminución Voy a terminar La vuelta Y ahorita regreso Voy a también A colocar Un poco De más relleno Para que quede Bien firme El cuerpo Del elefantito Entonces Ahorita regreso Bueno pues ya Estamos en Casi en la recta Final de terminar El cuerpo Entonces en esta vuelta En la vuelta Número 17 Me quedaron 12 puntos Ahora voy a tejer Otras 6 disminuciones Para esto voy a hacer Una disminución Tras otra disminución Es decir ya Aquí ya nada más Me van a quedar 6 puntos Porque voy a disminuir Otra vez 6 Ya casi para terminarlo Estos son los últimos Si cuesta un poquito Más de trabajo En esta parte Pero Pues ya casi Terminamos Ahí está Y viene El último Disminución Perdón Así Y aquí La última Ya nada más Hacemos una cadeneta Y cortamos Cortamos El hilo Y aquí Vamos a acomodar Con una aguja Vamos a insertar El hilo Que nos queda Y lo vamos a Vamos a cerrar Bien este hoyito Que no quede así Para que no se Para que no pierda Relleno Entonces Esa sería Así es como queda El cuerpo Del elefante Aquí en esta parte Es donde vamos a pegar Pues las partes Del elefante Las que previamente Ya hemos tejido En un próximo video Les voy a mostrar Como se Como Aquí Es Es importante Que no rellenen Las patas delanteras Hasta mero arriba Así que Quede como Un centímetro Abajo Porque Como esta parte Se aplana Para poder Coser así Esas van ahí Las patas Delanteras Las patas Traseras Así La trompa Bueno en un próximo video Les voy a mostrar Como se Como se cosen En el cuerpo Y más o menos La distancia Que deben De tener Una de otra Bueno pues no se lo pierdan Nos vemos en un próximo video Espero les haya gustado No se olviden Suscríbanse Compartan Y comenten Hasta la próxima